Amigos Adelante amigos Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Ah, que rico Ay, que rico, un, dos, tres Si, te deseo otra vez Pero no, 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 tu corazón Vas, más, más de tu limón Querido Dame de tu fruta Ay, mi amor Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta Ah, que rico Entre tus piernas voy a llorar Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí, señor Sí, sí, señor Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Dámelo, dámelo Te quiero, puta Dámelo, dámelo Más, más, más Dámelo 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 ¡Suscríbete al canal! Wo bist du? So allein will ich nicht sein Wo bist du? Wo bist du? Die schönen Mädchen sind nicht schön Die warmen Hände sind so kalt Alle Uhren bleiben stehen Lachen ist nicht mehr gesund und bald Die schönen Mädchen sind nicht schön Die warmen Hände sind so kalt Alle Uhren bleiben stehen Lachen ist nicht mehr gesund und bald Ich suche dich hinter dem Licht Wo bist du? Wo bist du?